¡Ahhh! ¡Después de diez mil años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! ¡Ja, ja! Alpha Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers Hoy les ofrecemos el Sirio Verde, primera parte. ¿Estás bien? Sí. Buena patada. ¿Tú tampoco estuviste mal? ¿Y qué pasó con el baile? Aún no la invito. ¿Qué? No sé, me pongo nervioso. Ay, por favor, Tommy. Kimberly diría que sí, pero tienes que invitarla al menos, ¿no crees? ¿Crees que deba decírselo hoy? No des más tiempo, amigo. Debes hablar con ella. Es cierto. ¡Al fin llegó el momento! ¡Vengan aquí, inútiles! Tengo el plan perfecto para conquistar a ese patético planeta Tierra. ¡Oh, qué bueno! Sí, es muy siniestro y perverso hasta para mí. Oye, ¿cuál es su plan, maldesto? Ah, con el Sirio Verde, hecho con cera mágica, cuando se haya extinguido, acabará con los poderes del Green Ranger. Primero lo encerraremos y atacamos la Tierra. Y así el poder del Green Ranger acabará siendo tuyo. Oh, habla despacio, encuéntralo. ¡Al Green Ranger debe señalar! ¡Qué buen maráculo, su horripilante maldeza! ¡Lo encontró! ¡Ay, qué gran día! Perdiste enfoque. Es que estoy pensando en Kim. Mientras más pronto la invites al baile, más pronto tu mente descansará. ¡Créeme! Claro, Zack, si es tan fácil para ti, ¿por qué no me enseñas, eh? Juego de niños. Primero llama su atención al caminar. Luego debes impresionarla con unos giros suaves. Y luego lanzas la caballería. Zack, mis sueños. ¿Con qué juego de niños, no? Sí, me impresionas. Estás perfecto para bailar con un mono de circo. ¿Qué les pasa? ¿No consiguen pareja a caso? Si son tan expertos, díganos qué hacer. Las rosas son rojas. Las corta Mercedes. Ninguna muchacha saldrá con ustedes. Me atoré. ¿Te atoraste? Ayúdame, bobo. Ayúdame. No puedo hacerlo. Pareces madres. Puedo vestir. Ahora gordo. No puedo. Ahora nos toca a nosotros. Las rosas son rojas. Las corta Mercedes. Ya ven que aprendimos mucho. De ustedes. Sirio verde, fuego deslumbrante. Va allí. ¡Ya va! Absorbe el poder del Green Ranger. Y así será. Los patrulleros atacarán al Green Ranger y le quitarán la moneda. Y luego... Y luego será nuestro. ¿Y de qué querías hablarme? Dijiste que era muy importante. Sí. Quisiera saber si... ¿Sí? Bueno, no sé si quieras... ¿Qué cosa, Tommy? ¿Quién? No sé cómo preguntarte. Tommy, somos amigos. Pregúntame lo que sea. ¿En serio? Claro. Es que... ¿Quién... ¿Quién... ¿Quién pensaba si tal vez tú quisieras ir a... Cuidado? Patrulleros. ¿Quién pensaba si tal vez tú? ¿Quién pensaba si tal vez tú? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Tommy, mi margen! ¡Yo tampoco puedo alcanzarlo! ¡Escolta! ¿Qué buscas aquí? Llévese a este inútil. ¡Tommy! Despídete del Green Ranger para siempre. Como en los viejos tiempos, ¿verdad, Green Ranger? ¿Eso qué significa, Goldar? ¡Ah, sí! ¡Su Morphosis! ¡Déjenlo conmigo! ¡Ponte cómodo, Green Ranger! Rita tiene grandes planes para ti. ¡Jamás! ¡Alfa! Olvídalo. Tu telecomunicador no funciona en esta dimensión. ¿Por qué estoy aquí? Es simple. Si sirves a Rita, tendrás tus poderes. Si no, los perderás cuando se extinga la vela. ¿Cuál vela? El sirio verde. ¡Ja, ja, ja! Está hecho con sera muy especial. Cuando se acabe, Rita obtendrá todos tus poderes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está mi monstruo listo! ¡Anda, Finster! ¡Lo necesito! ¡Trabaja, monstruo para mi reinita! ¡Oh! ¡Es de lo mejor! ¡Es lo mejor que he creado hasta hoy! Podrá asumir la forma que quiera Eso tenemos que verlo ¿Dónde está? Parece interesante Ay, mamá, este sí es todo Junto a él hasta soy apuesto Sí que sí, les presento al Cíclope Y poseeré la Tierra, sí No podrás vencer a los Rangers, Jodan ¿Quieres apagar el cirio verde, Tommy? Adelante Estás perdido Es otro de los planes maléficos de Rita Va a tratar de recuperar el control de Tommy Estoy segura No me es posible localizarlo Rita debe tenerlo en su prisión dimensional Billy, ¿qué noticias hay? Aún nada, trato de sintonizar la frecuencia del morfe de Tommy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La alarma! Miren en el globo visor ¿Es Dragon Sword? ¿Ataca a Angel Grove? Solo significa una cosa Que Rita recuperó el control del Dragon Sword Detengámoslo ¿Qué hacemos con Tommy? Habrá que enfrentarlo también Esperen, mis sensores indican que el Dragon Sword que vemos es solo un hipnozor ¿Una creación de Rita? Seguramente nos tiende una trampa Aunque así sea, tenemos que detenerlo Cuidado, Power Rangers ¡Mórfosis, amigos! ¡Masto, ¿dónde? ¡Penodáctilo! ¡Gricerato! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Ahora! ¡Hazlos pagar! ¡Eh! ¡Ya van a pelear! ¡No, por favor! Pero no creas que podrás librarte, Roger ¡El sirio estará a salvo mientras vuelvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está Tommy? ¡Nunca volverás a ver a tu amigo! ¡Oye, ayudar! ¡Hay que hacer algo! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Necesitamos dinosaur power! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Repórtense! ¡Masto dote! ¡Listo para bailar! ¡Crisero top! ¡Se en línea! ¡Dientes de sable! ¡Lista! ¡Pero dástilo activado! ¡Cristales de poder! ¡Ahora! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Bien, Power Rangers! ¡Estamos unidos! ¡Le daremos Megasaur Power! ¡Inicia la secuencia de Megasaur! ¡Megasaur! ¡Activamos! ¡Aaah! 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 Vaya, es tan poderoso como el Dragon Sword Si Rita lo controla, ¿qué tal si no lo vencemos? Tenemos que hacerlo ¿Pero cómo? Todo sería más fácil si Tommy estuviera aquí Tenemos que resistir hasta que él llegue aquí Ya estoy de regreso Y feliz al informar que tus amigos están perdiendo la batalla No los vencerás, Goldar En cuanto tenga tu poder, Rita podrá derrotar a cualquiera Jamás lo tendrá Claro que lo tendrá, mira el Sirio Quisieras intentar apagarlo de nuevo Acéptalo, Green Ranger, estás atrapado Vi cómo me trajiste aquí, Goldar Tal vez sirva para salir Oye, no hagas eso, espera Hasta la vista Dragon Sword Pudiste escapar, pero tus poderes no durarán mucho Porque tu Sirio se está agotando ¡Oh, no! Rangers, aquí estoy Goldar me tenía atrapado ¡Qué bien! Verán el verdadero Dragon Sword Power ¿Qué? Mis poderes se debilitan ¡Es el verdadero Dragon Sword! ¡Miren! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Miren! Debe estar herido Ya no puede conservar la forma ¡Bien hecho! ¡Así se hace, Tommy! ¡Gracias! ¡Seré un Power Ranger hasta el fin! ¡Tu fin vendrá muy pronto, Green Ranger! ¡Muy pronto! ¿Qué está haciendo Alfa? Revisa si no sufrió daños internos por el cambio dimensional Estás bien Gracias, Alfa Vaya ¿No saben qué gusto el haber podido salir? Sí, recuerdo la dimensión secreta de Rita Es un lugar horrible Lo importante, Tommy, es que estás bien ¿Y lo estoy? Según Rita se me acabarán los poderes Solo mentía, Tommy Eso no puede ser cierto ¿Cómo se podrán acabar tus poderes? Por desgracia es posible, Rogers Sordon ¿Sabes algo sobre el sirio verde del que te hablé? Sí, Rita tiene un tipo especial de cera del sistema trigama Al tocarlo retiene la energía corporal de la persona Pero no toqué nada Lo hiciste al trabajar para Rita No puede ser ¿Y estuvo guardando la cera tanto tiempo? Sí Y ahora hizo un sirio con la cera y lo hechizó Conectando al Green Ranger con la flama Entonces no mentía Cuando el sirio se haya agotado Habría acabado El Green Ranger Será y soy ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Esta historia!